¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Shiro, de Shiro no Yume. ¿Y qué creen? Ya estoy en México. México, México, te llevo en el corazón. No estoy tan contento y tan alegre como otros días porque extraño Colombia, extraño Bogotá. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. 15 días que pasaron muchísimas cosas, en especial la última semana. Pasaron muchas, muchas cosas muy agradables para mí personalmente. Y yo quisiera estar ahí, quisiera estar todavía con la gente que conocí, con aquellas personas especiales que pude conocer allá en Bogotá. Y tengo una razón muy importante por la cual regresar. Pero bueno, el tema del día de hoy no es este. Fui a mi Twitter y les dije que de qué querían que hablar en este nuevo video, pero nadie me contestó, como siempre. Así que decidí a platicar las noticias, ¿les parece? Bueno, pues resulta que D&A, el nuevo lanzamiento de BTS, se colocó en el Top Hot 100 de Billboard. Y es que recordemos que BTS tenía como este sueño de querer entrar a este top, donde están todas las canciones y todos los nuevos lanzamientos que están sonando a nivel mundial. No solo dentro del K-Pop, sino ya estamos hablando de un panorama musical a nivel global. Resulta que ingresó en el número 87 y después rompió el récord para grupos de K-Pop dentro de esta lista al colocarse en el número 67. Después volvió a bajar al número 87 y por cuarta semana consecutiva se encuentra dentro del Hot 100 de Billboard. Por otro lado, se ha anunciado que el grupo femenino de K-Pop EXY, después de su lanzamiento en el mes de abril con Eclipse, lanzará un nuevo mini álbum titulado Full Moon. Esta noticia se dio a conocer el día 17 de octubre a medianoche, y se anunció que este será el cuarto mini álbum del grupo, el cual será lanzado el día 7 de noviembre a las 6 de la tarde en horario de Corea del Sur. Junto a este lanzamiento, también se incluye el primer teaser de este nuevo convent. Otro grupo de K-Pop que también va a estar haciendo sus lanzamientos durante el mes de noviembre es Wanna One. Recordemos que este grupo se formó con los ganadores del programa Produce 100 One en versión masculina. Posteriormente hicieron su debut y ahora estarán lanzando el álbum re-page de su anterior lanzamiento. El día de lanzamiento será el día 13 de noviembre. Aún no se ha revelado la hora de lanzamiento, pero el grupo ha estado preparando y ha estado lanzando algunos teaser y algunas imágenes de adelanto para dar a conocer el nuevo concepto que traen. Sinceramente a mí Wanna One me encanta, de hecho están dentro de mi playlist de K-Pop 2017, porque ellos vinieron con un concepto muy agresivo, pero como muy tierno, saben, como una buena fusión entre estos dos géneros, y aparte es como algo que está sonando, pero no está sonando. A mí me encanta la fusión que hizo Wanna One. Un tema que está dando de qué hablar es el nuevo drama que está protagonizando Lee Jong-Suk y Suzy. El drama se llama While You Were Sleeping y se ha convertido en uno de los dramas favoritos para su franja horaria. Recordemos que Suzy es muy famosa por ser modelo, por ser una buena actriz y por tener una buena imagen dentro de la publicidad coreana. Por otro lado, Lee Jong-Suk es uno de los actores emergentes coreanos más populares después de haber trabajado en varias producciones, como por ejemplo Escuela 2013, I Hate Your Voice, y luego trabajó en Pinocchio a la de Parchiné, y su más reciente drama, antes del que está haciendo ahorita, fue W, que ganó muchísima atención debido a su gran historia y a la gran actuación que muestró el actor. Actualmente el drama que está protagonizando con Suzy se ha apoderado de los índices de audiencia y se ha colocado como uno de los dramas favoritos para este 2017, e incluso se habla de que sus episodios se han vendido a grandes cantidades de dinero al extranjero para su transmisión tanto en China, en Japón y posiblemente en países de América. Y bueno, chingus, esas son solo algunas de las noticias que les pude subir. La verdad es que tengo un poco de sueño porque ando desvelado por los vuelos, ahorita me duelen un poco los pies, entonces tengo cosas que hacer de la universidad, pero no quería dejarlos sin video esta semana. Ya voy a estar actualizando todos los canales, así que esténse al pendiente de todos y suscríbanse, compártanlos para que podamos seguir subiendo más videos sobre noticias y sobre actualizaciones de sus grupos favoritos. Aquí abajo en los comentarios díganme de qué grupos o qué temas les gustaría que habláramos en este canal. Y pues nada, síganme en todas mis redes sociales, aquí abajo en la caja de descripción están y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.